¡Suscríbete! 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 Hubiéramos podido evitar accidentes, hubiéramos podido evitar esa estadística que hoy tenemos, nada gloriosa, en que Pachuca, la principal causa de muerte de niños y jóvenes, son los accidentes viajes. Es por eso que hubiera aceptado conmigo mismo en no tomar este tipo de decisiones. Por eso estamos aquí, para impulsar este programa, que sin duda tiene un riesgo, efectivamente, pero a lo largo de estos meses hemos tenido el respaldo de diferentes actores de nuestra sociedad. Hoy ya no es una sorpresa en el que este programa, Cultura Vial, esté operando. Por lo mismo, de verdad quiero que reflexionemos en la toma de decisiones que tenemos todos los días. En México, el INEGE para el 2011 señaló que de un total de 64.000 percusiones por causas no naturales, cerca de 16.000 fueron ocasionadas por accidentes de tránsito, que representa un 26% en Pachuca, en Pachuca, en el 2012, de 231 depursiones no naturales, 167 se le dieron accidentes, es decir, el 72.7% de los ciudadanos nos congratulamos, saludamos un interés y damos la bienvenida al programa Vive la Cultura Vial, que el Honorable Ayuntamiento de Pachuca, que encabeza el señor Ingeniero de la Sánchez García Sánchez, destiega en acciones integrales y diversificadas para compartir un prevenimiento la incidencia de eventos relacionados con el plazo de vehículos. En donde hemos tenido que participar, para su luchada, para poder llevar a cabo la producción primaria, la producción primaria utilizando todos los medios, cualquiera dentro de la televisión, el radio, la cinematografía, la prensa escrita, distintos trípticos, es decir, invadir todo el municipio para que nosotros lleguemos hasta el último establecimiento y podamos impulsar lo que son los factores de riesgo y una vez puestos en fuego, de 10 accidentes, podemos nosotros prevenir un momento. Y de eso, nosotros colaboraremos con usted, para poder llevar a cabo todas estas acciones, en puntos, para poder aportar cumplimiento al deseo de la seguridad vial, en donde usted y yo adquirimos un compromiso, el disminuir el 50% de las muertes en México. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.